¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un saludo cordial a cada uno de ustedes y bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Noticiero Central. Iniciamos este bloque informativo con la mejor noticia. Se ha aprobado que ya San Antonio se ha distrito con 85 votos a favor. Todo el detalle de la información más adelante. Vamos ahora sí con más noticias. El gerente regional de trabajo y promoción del empleo, José Cáceres, detalla cómo nos ha afectado la pandemia este año. Veamos los detalles. Buen día. A esta hora de la mañana nos encontramos en el despacho de la gerencia regional de trabajo con el abogado José Alberto Cáceres. Doctor, bienvenido. Bueno, ya han pasado las elecciones. Digamos, un poco este ambiente electoral o nos tiene todavía en incertidumbre. Digamos, también como ciudadano, ¿cuál es su opinión frente a ello? ¿Cómo están? Bienvenido. Bueno, si bien es cierto, todos esperamos un cambio que pueda llevarnos a Puerto Seguro. Es el anhelo de todos los peruanos. Esperemos que dé el directo final la ONPE y luego cerremos filas en función a nuestro nuevo presidente, sea cual fuera, porque en un país democrático lo que se respeta es la decisión popular, que es las grandes mayorías, aunque sea por dos o por tres de diferencia, porque así nos han acostumbrado. Y así debe de ser, porque las elecciones ya deberían de acabar el 6 de junio y una vez dados los resultados, todos debemos de cerrar filas en función al proyecto país, porque todos queremos de alguna manera que nuestro país sea grande, que nuestro país trascienda. En este caso afecta, digamos, el sistema laboral en este tiempo, digamos, de campañas políticas, de elección de nuevos presidentes. ¿Cómo van las estadísticas en este caso? Bueno, afecta en la medida de que algunos malos empresarios por ahí de repente, como dijo alguien, han inducido a que voten por determinados candidatos y como que haya una amenaza en caso no lo hagan. Pero en realidad no es tanto así, porque la empresa en sí tiene que seguir con sus actividades, tiene un cronograma, hay fechas, y si es ganadora de una licitación pública, de igual manera. O sea, no es para alarmarse. Por ahora, no creo que a la noche de la mañana una elección tenga que ver bastante con el tema laboral que está hoy por hoy en ejercicio. Lo que hay que tomar es con prudencia, porque más adelante lo que se espera de repente a mediano plazo, de repente son cambios significativos, que en su momento tendrá que pasar por una especie de análisis de nuestros congresistas, nuestros políticos, la empresa organizada, las clases trabajadoras. O sea, no es tan fácil. Todo tiene que pasar por un sistema, porque recordemos que todo está sistematizado y los cambios tienen que ser a través de procesos. Y estos procesos tienen que ser en un país democrático consultados a quienes van a ser de una u otra manera afectados. Porque de la noche a la mañana no creo que haya cierres ni bloqueos, porque a nadie le conviene. Por un lado, a los trabajadores que de repente no tienen capitales, pero que dependen de su trabajo. A los empresarios, ¿por qué? Porque tienen capitales invertidos y que tienen que llegar a cumplir con sus metas. Entonces, es un poco que hay que tomarlo con prudencia. Por ahí, de repente nos alarman de que esto va a ser así, se va a asesgar. Probablemente, probablemente haya cambios de repente en el tema económico. La subida, la baja del dólar pueda que trascienda o impacte algunos sectores. Pero esto será progresivo. Yo no creo que la clase trabajadora o la clase empresarial tampoco vayan a permitir que esto se dé. ¿Por qué? Porque estamos emergiendo paulatinamente en forma progresiva. Es un país que si bien no está totalmente establecido, pero por lo menos está luchando que día a día la economía sea estable, la sociedad también tenga una tendencia a querer tener las cosas conforme a la normativa legal para que no se pretenda incurrir en errores que nos cuesten o tengan un costo social, que es lo que más se teme. Doctor, ahora, este gobierno que ya se va, ¿qué leyes a favor ha podido sacar para todos los peruanos y que se hayan visto resaltadas, digamos, en esta gestión? ¿Hay algún cambio que se haya podido observar en esta última legislación? Bueno, a grosso modo, ha tratado de mantener la fiesta en paz, diría yo. Ha tratado de darle permisibilidad a algunos decretos ejecutivos que están en curso, ha tratado de dar apoyo a las instituciones públicas en la medida de que estas no se vayan a desbordar con ideologías políticas. Entonces, para mí, que él, bueno, si no hay que ser mezquino, tampoco soy el equipo morado, pero por lo menos ha tratado de mantener la paz interna, que es lo más importante. Obviamente que en este poco espacio que le ha correspondido gobernar no se ha podido hacer cambios trascendentales. Recordemos que esto ha sido prácticamente inesperado, igual que la pandemia, pero yo pienso que sí se supo de alguna manera encauzar. En el tema laboral, le puedo decir, que han habido proyectos que han venido de más atrás, por ejemplo, el tema de implementar los servicios laborales a través de plataformas virtuales, el tema de Zunafil, que se ha visto que ya estaba pendiente la transferencia del tema inspectivo de las gerencias regionales hacia las entidades Zunafil, que se ha venido dando, ya salió a través del decreto ejecutivo número 100, el cual nos da plazo máximo para que ya esté en Zunafil todo el tema inspectivo hasta el 15 de octubre. Entonces, en base a eso, desde nuestra perspectiva laboral, yo creo que se ha venido haciendo, tratando de hacer cumplir lo que ya estaba planificado desde el inicio del año fiscal. Lo que sí esperamos, que con este nuevo gobierno se pueda retomar muchas actividades que sí le han hecho tanto bien al país y las otras que, por ejemplo, en tema de salud, por ejemplo, han habido temas que a muchos no les ha agradado. Entonces, hay muchos temas que debatir. Seguramente, la nueva plataforma, el nuevo espíritu de los nuevos legisladores hará de alguna manera que tenga un final feliz y como todos los humanos deseamos. Doctor, ahora, las estadísticas que marcan que en este año ha habido más trabajo que el año pasado. Seguimos en pandemia, ojo, nos ha tocado dos años bastante difíciles, pero ¿se ha incrementado el trabajo en Moquegua en este 2021 ante el 2020? Sí, significativamente no, pero progresivamente se viene dando, porque recordemos que en el 2020 sale el decreto de urgencia 044 donde se restringe todas las actividades y luego progresivamente se va dando autorización para que algunas actividades puedan iniciar sus acciones y luego sale el tema de que sea por fases. Entonces, ya hoy por hoy podemos decir que la mayoría de las pequeñas y microempresas, pues yo decía al 100%, pero una cantidad considerable, ya empezó sus actividades, pero con cierto temor, porque si bien es cierto, tenían 10 trabajadores, empiezan con 4, con 5, porque la demanda es escasa, casi no existe mucho movimiento económico notable, especialmente en Moquegua, porque en Moquegua, como usted verá, no hay industrias, no hay un comercio mayoritario, ese es el tema, pero por lo menos las actividades que promueve, en este caso la empresa privada, ha generado de que los hostales, los restaurantes, o las empresas de transportes, de alguna vez, de alguna vez serían beneficiados, no como se esperaría, pero de alguna manera sí a nada, entonces, y eso un poco también contraviene, porque a veces la población espera, de que todos, de noche a la mañana, se tome la normalidad, pero como les decía al inicio, todo es un proceso, hay situaciones que hay que ir cumpliendo, hay modalidades que se han cambiado por otras, y todo ello ha generado, de que nosotros podamos tener nuevas conductas, nuevas formas de plantear, y de ver el panorama, dentro de nuestra propia perspectiva, inclusive, el distanciamiento social, protegernos a sí mismo, entonces, esto ha restringido, que algunos trabajos, o algunos empresarios, también, también algunas iniciativas, y sí, de 10 trabajadores, que han tenido, han optado por 5, por 6, pero la tendencia, es que en algún momento, puedan cubrir, el puesto que tenían anteriormente, pero hoy por hoy, sí, sí hemos notado, que la tendencia es lenta, pero ahí estamos. Ahora, doctor, también, ¿ha habido de repente alguna denuncia, porque hay algunos trabajadores, que son vulnerables, hayan sido exigidos, de volver a sus centros de labores, y no trabajar de forma remota, aquí en Moquegua, ¿se ha dado ese caso? No, no se ha dado ese caso, no tenemos esas denuncias, lo que sí, no bien hemos escuchado, que en algunos sectores públicos, parece que ha sido el caso, pero eso lo ve a servir, porque nosotros no vemos el tema público, nosotros lo vemos todo, lo que es el régimen privado, son 728, entonces, si esto se da en una empresa privada, obviamente, ¿se puede hacer la denuncia, entonces, ¿dónde? Por supuesto, acá en estas instalaciones, y ustedes ya lo derivan, ya lo derivamos, pero, esto, primeramente, lo tiene que ver el tema inspectivo, o sea, son sus competencias, si es una empresa, que la inspección está dentro, de la competencia Zunafil, Zunafil, tendrá que tomar acciones, si es pequeña, o mediana empresa, que tenga, menos, declaración anual, a menor de 150 UIT, nosotros lo vemos, a través de los inspectores, pero, quien esté haciendo, este tipo de accionar, está contrabiendo la normativa, porque, las personas vulnerables, por ningún motivo, están obligadas, a laborar, porque estarían poniendo en riesgo, su vida, y la vida de los más compañeros, porque, como su propio número, son vulnerables, son factores, de contagiar fácilmente, y contagiar a los demás, incluso a su propia familia, muy bien, muchas gracias doctora, por la información, me agradezco, volvemos con más información, este motivo, están obligadas, a laborar, porque estarían poniendo en riesgo, su vida, y la vida de los más, bien amigos, vamos a ir con más información, y damos también alcances, de que, se ha cerrado, el puente del rayo, las alternativas, ahora son, el puente Tucumán, y también, están dando a conocer, que es el puente, el rayo, así es que, de esta manera, ustedes podrán tomar, vías alternas, para poder dirigirse, hacia los ángeles, el puente de la villa, donde, desde ayer, se han iniciado, trabajos, de cambio de asfaltado, y vamos a conversar, con el, subgerente de transportes, de la municipalidad provincial, para conocer, sobre las rutas alternas, que se han, que se han establecido, dado estos trabajos, ingeniero, buenos días, si nos podría, informar sobre, las rutas, que se han modificado, dado estos trabajos, de asfaltado, como esta amiga periodista, muy buenos días, a todos, a usted, y a los seguidores, de la plataforma de Tele Sur, justamente, para poder informar, a la población, que ya desde el día de ayer, por parte del consorcio Lima, ha comenzado a intervenir, la purificación, desde el puente de la villa, hasta el sector, de la villa, conocido como, el ingreso a la paisajista, camino a los ángeles, esta intervención, que se está realizando, en este tramo, cumple la condición, de cambio de capa asfáltica, en su totalidad, que es parte del proyecto, desde el puente de la villa, hasta Ayacango, así que, según nos ha indicado, el residente del proyecto, el ingeniero Mora, esta intervención, va a durar, por lo menos, tres semanas, y garantiza, de alguna otra forma, la totalidad, del cambio de capa asfáltica, que ya ha cumplido, su vida útil, y bueno, si bien es cierto, es un proyecto, que viene de la anterior gestión, el señor alcalde, viene dándole prioridad, y dándole continuidad, justamente, a este proyecto, también podemos evidenciar, que a la par, ya el consorcio Samegua, ha intervenido también, lo que le corresponde, al malecón ribereño, así que, sobre ello, esperamos que, durante este plazo, de tres semanas, se garantice, la libre transitabilidad, también, bajo las condiciones, de seguridad respectivas, indicar también, a la población, que existe, vías alternas, como es el puente del rayo, y también, en el sector de Samegua, del puente Tucumán, en el caso, del transporte urbano, informarle, que la vía alterna, es a través del óvalo Mariategui, la avenida La Paz, posteriormente, agarra la intersección, hacia el puente del rayo, y camino, al sector denominado, Las Carmelitas, y de ahí, en Palma nuevamente, con la vía de acceso, al centro poblado, de Los Ángeles, es un tramo, de modificación, de casi 800 a 900 metros, que se ha generado, a consecuencia, justamente, de esta intervención, en el caso, de los vehículos particulares, y el servicio de taxi, indicarle a la población, que tienen las dos opciones, que vienen a ser, el puente del rayo, y también, el puente del Tucumán, para que puedan tomar, las previsiones del caso, en el caso, de los vecinos, que viven por esta jurisdicción, informar, que el proyecto, también nos ha indicado, que se les está dando, las facilidades, y también, en los horarios de no labores, han garantizado, el acceso, a través de vías alternas, justamente, que ellos acondicionan, para que los vecinos, también puedan resguardar, sus unidades vehiculares, hemos tratado, de prever todo, para poder tratar, de garantizar, la correcta prestación, del servicio, ayer nos hemos reunido, con la ruta 10, para tratar, de establecer claramente, que no vaya, un tema de un incremento, de pasaje, ya que se ha evidenciado, técnicamente, que la ampliación, del recorrido, no supera el kilómetro, y lo segundo, es que también, los gastos, que se realizan, debido a las subidas, y las curvas, que tienen, generan mayor combustión, y gasto de combustible, que sustentando, técnicamente, sobre la modificación, sería casi, un manejo a la par, pero sin perjuicio de ello, igual hemos hecho, de comprensión, que en este momento, por pandemia, tenemos que también, ver el aspecto, de la sociedad, en su conjunto, quienes usan, el servicio de transporte urbano, y las condiciones, que generaríamos, de un incremento, así que, ayer, nos han comprendido, hoy día en la mañana, hemos visto, que han mantenido, su pasaje, pese a ello, hemos recibido, algunas denuncias, que algunas unidades, no están optando, eso es lamentablemente, lo que pasa, cuando no hay liderazgo, y nosotros, lo que vamos a hacer, ya es dispuesto, que de forma inmediata, personal de transporte urbano, se dirija, a verificar claramente, las denuncias, que se han prestado, para poder iniciar, los procedimientos, sancionadores, que corresponden, y que son facultativos, a la sugerencia de transporte, ¿no? Ahora, hay otro problema, también que evidencian, los pobladores, de Los Ángeles, Ingenieros, y es respecto, al cumplimiento, de las rutas, en su totalidad, ¿no? Es otro problema, no sé si, ayer han podido, conversar, con los transportistas, sobre este tema. Es un problema, que no solamente, es de la ruta 10, hay varias rutas, que lamentablemente, incumplen sus recorridos, en ello, hemos ya iniciado, procedimientos sancionadores, e informarle a la población, que por ejemplo, estamos ahorita, iniciando el procedimiento, sancionador, de suspensión, de la autorización, de la ruta 27 y 28, al sector de Chen Chen, por no tener flota completa, o sea, estamos haciendo nuestro trabajo, lo que nos demora un poco, son los plazos, que la misma ley establece, para dejar con sentido, una resolución, las apelaciones, porque lo que nosotros queremos, es mejorar la prestación, del servicio, todos los días, salimos a verificar, cómo se presta el servicio, verificamos también, a través de los inspectores, poniendo a disposición, y sancionamos, a veces los conductores, tratan de justificar, lo injustificable, pero sobre ello, también tratamos de establecer, las acciones de control, respectiva, a través de los mecanismos, de fiscalización de campo, que los inspectores de transporte, lo realizan, así que sobre ello, simplemente indicarle, que todas las denuncias, que son canalizadas, por los medios de prensa, a través de forma virtual, verbal, que llegan a la subgerencia, todas las tramitamos, las gestionamos, y hacemos de conocimiento, y también, iniciamos los procedimientos, sancionadores, que corresponden, así que sobre ello, simplemente informarle, a la población, sobre este trabajo, que venimos realizando, ¿no? Ahora, ¿son las dos únicas empresas, que han presentado, este tipo de problemas, o hay otras, que ustedes están, constantemente, en su fiscalización, evidenciando otros problemas? Mire, nosotros tenemos, bastantes inconvenientes, con algunas rutas, que lamentablemente, incumplen, la ruta 29, que inicialmente, cuando comenzó mi gestión, podríamos decir, en julio, y que ya, en base a la prioridad, que también el señor alcalde, nos indicó, que tomemos, sobre las prestaciones, del servicio, comenzamos a trabajar, se le quitó, por lamentablemente, incumplir, al sector de Cerrillo, se le quitó esa ampliación, se generó una nueva ampliación, a otra ruta, que lo está haciendo mucho mejor, que es la ruta 4A, en el caso de Los Ángeles, también informar lo mismo, anteriormente, estaba la ruta 17, y la ruta 10, hemos ampliado ahora, la ruta 23, para que también, preste el servicio, al sector de Los Ángeles, y esta ruta, indica claramente, que va a mantener, también su pasaje, a un sol 50, así que, sobre ello, esperamos, que la población, de Los Ángeles, se encuentre mejor servida, vamos a seguir, haciendo los controles, comprendemos, que, este intercambio, o modificación, que se está realizando, aquí en la jurisdicción, puede generar malestar, pero es en beneficio, tanto de los mismos usuarios, como también, de las unidades vehiculares, que transitan, por este sector, ¿no? Ahora, ingeniero, también, aquí sabemos, ¿no? Los fines de semana, funciona la feria, ¿cómo van a prever, el tema de acceso a la feria, se van a reunir, están evaluando, la posibilidad, de que se ingrese, solo por fin de semana? Mire, nosotros tenemos, una reunión, a las 4 de la tarde, con la policía de tránsito, para poder establecer, claramente, cómo vamos a hacer, la restricción del tránsito, en la jurisdicción, tomando en cuenta, las dos restricciones, que estamos viendo, en este momento, así que, sobre ello, esperamos mañana, informarle a la población, y también a los feriantes, y a la misma población, en general, de cómo va a ser el acceso, acá a este espacio, que sabemos que es, los viernes en la tarde, y los días sábados, en la mañana, ¿no? Ahora, finalmente, ingeniero, tal vez, las personas, que hayan tenido algún problema, o todavía tengan algunos inconvenientes, en el servicio de transporte, público, ¿a dónde se pueden acercar, manifestar sus quejas, sus observaciones? Miren, pueden acercarse a los inspectores, que están ubicados en los paraderos, y también a través del aplicativo, que tiene la municipalidad, que pueden descargarlo, de Play Store, y generar una denuncia, que no es necesariamente, en físico, pueden hacerlo, a través de sus equipos móviles, garantizando claramente, que esto va a ser atendido, es lo que nosotros solicitamos, a la población, puede hacernos de conocimiento, y también nosotros, de forma inmediata, tratar de actuar, así como las denuncias, que hemos podido expresar, o recibir, de algunos medios de prensa, y que inmediato, estamos tomando acción, ¿no? Gracias. Bien, el día de hoy, se conversó también, con el excandidato, el padrecito, llamado padrecito, Tito Calizaya, quien detalló, también, bueno, se ha pronunciado, frente a la política nacional, y las coyunturas, que vivimos actualmente. Gracias a todos los radiodientes, de estas prestigiosas emisoras, yo, con mucho cariño, mucho agrado, en este momento difícil, les digo, que haya tranquilidad, que haya paz, hay que confiar, en nuestras autoridades, no soy mucho, de la idea, de salir a las marchas, presionar, una autoridad, no debe actuar, por medio de la presión, y por eso, yo creo, que en este momento, tienen que actuar, los personeros, técnicos, de ambos grupos, para uno, defender el voto, y hacer respetar, la decisión, de las mayorías. Padre, en este contexto, en que se está hablando, mucho de fraude, considera usted, que hay indicios, para poder, decir que hay fraude, para poder evaluar, que haya posible fraude, en este contexto, de fraude. Es que, tenemos la mala experiencia, de las otras elecciones, con el candidato Toledo, si no fuera, por la marcha, de los cuatro suyos, se hubiese realizado, el fraude, y pensamos, ahora también, que la hija, de Alberto Fujimori, puede hacer lo mismo, y por eso, hay esa desconfianza, del pueblo, y por eso, muchos, hablan de esta situación, pero, a mí me parecía, que fuera de la otra parte, no debería ser, de la parte, de la señora Fujimori, ¿no? Pero, ella es la que habla, y está mal, me parece, un poco irresponsable, hablar de esta situación, si ella, hubiese estado ganando, no hubiese hablado, de esta situación, por eso, yo pido, tranquilidad, ambos grupos, esto ya pasará, y tenemos que respetar, salga quien salga. Ahora, padre, una de las cuestiones, que de repente, se le ha estado cuestionando a usted, es de que, no está de acuerdo, con que los militantes, estén saliendo a protestar, a marchar, ¿por qué? A ver, explítenos un poco. No, cuando hay que salir, hay que salir, pero en este momento, yo creo que, las autoridades electorales, están haciendo ese trabajo, y la presión, tiene que ser, de parte de los, personeros, legales, ¿no? Está bien, también se respeta, es un derecho, que tienen, los militantes, de ambos grupos, de salir, ¿no? Pero eso, es confrontar, es crear, violencia, y así, no debe ser, es mi punto de vista, es respetable, salgan si quieren, presionen, es su manera, de actuar, de ser, pero yo, mi pensamiento es, no, hay que actuar, por medio de los, delegados, por medio de las personas, legales, y defender, aquellos votos, que damos, aquellas, mesas impugnadas, o lo que creamos, ellos son los que deben de afectar. Una de las contribuciones, digamos, más próximas, de Juntos por el Perú, ha sido, el que se economiza, Pedro Franck, que se sume al equipo técnico, de Pedro Castillo, hace dos días, él ha declarado, de que ya conversó, con el candidato, y que las políticas, de estatización, control de precios, etcétera, ya no van a ser aplicadas, ¿no? Que no, que no, no tienen mucho sentido, es lo que ha dicho, y que no van a ser aplicadas, en un posible gobierno, de Pedro Castillo. ¿Considera usted que eso, es como que de repente, cambiar el discurso, como que está, digamos, ganando prácticamente, las elecciones ahora, el candidato, como que de repente, haberse jugado, de repente, con las expectativas de la gente? Mira, a mí, la política es dinámica, es cambiante, es cambiante, no es estática, y yo creo que cualquier proyecto político, cualquier programa político, plan de gobierno, está para modificarlo, para mejorarlo en el camino, y ahora que hay este acuerdo, entre Perú Libre, y Juntos por el Perú, Juntos por el Perú, ha ofrecido, sus mejores técnicos, están a disposición de ellos, la propia Verónica Mendoza, está a disposición, para lo que pueda llamarle el profesor, para hacer un buen gobierno, para buscar esa justicia social, en bien de las mayorías, los técnicos de Juntos por el Perú, están ahí, como tú lo has nombrado, para apoyar, para mejorar, para explicar, para enmendar, quizás aquellas cosas, que en un principio, eran muy radicales, o no están bien, tenemos que pensar en el Perú, y si el candidato, en un inicio, lo dijo, se ha equivocado, nunca es tarde, de decir, oye, disculpenme, fue un lapsus, me he equivocado, esto tenía que ser así, ¿no? Y yo creo que, el Perú está esperando eso también, no es un, un ganador, de muchas diferencias, ¿no? Es casi el 50%, 50%, entonces, esto nos tiene que hacer, reflexionar, replantear nuestros proyectos, replantear nuestra manera de pensar, para el bien del país, para el bien de la grande mayoría, justamente con lo que decía padre, y aunque todavía nada está dicho, todavía, digamos que hay muchos, muchos votos por contabilizar, ¿cómo gobernar, un país que ha votado de esta forma, no es un 50-50, y un congreso que decididamente, que también está fragmentado? Por eso ahora, el que gane, tiene que llamar a la unidad, tiene que buscar consensos, tanto en el congreso, como en el ejecutivo, tiene que haber consensos, ideas claras, tiene que haber, el bien del Perú primero, ¿no? Y eso, ambos, el que gane, tiene que buscar eso, si no, no se puede gobernar, es la mitad de la población, que no está de acuerdo, con la otra parte, entonces hay que respetar, esa otra mitad, y sacar, como digo nuevamente, lo mejor, que el otro grupo, perdedor tenga, para el bien del país, y ponerle al equipo técnico, del que va a gobernar. Una última consulta padre, dígame, ¿qué es lo mejor, por ejemplo, del plan, de gobierno de fuerza popular, y qué es lo mejor, del plan de gobierno, del candidato Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué sería, digamos, lo que se tendría que juntar, por el bien del país? Mira, Juntos por el Perú, y también, Perú Libre, plantean una nueva constitución, yo creo que en eso, tenemos que unirnos, todas las fuerzas, seguir los procesos, dentro de la ley, no tiene que ser, también de manera, dictatorial, dentro de la ley, hay que respetar las leyes, no nos queda otro, y cuando hay que salir, presionar, se saldrá, en el momento, que sea conveniente, y hay que salir, a eso también, yo creo que ambos grupos, tienen muchas cosas, positivas, hay tantos proyectos, tantos, que tenemos que escoger, lo que es mejor, lo que es conveniente, yo recuerdo, que en una situación, aquí por ejemplo, los proyectos, del alcalde provincial, aquí, eran nuestros proyectos, es que es lo que Moquegua, necesitaba, el malecón, el ribereño, el camar municipal, la carretera de los ángeles, son proyectos, dejados por la anterior gestión, y que el que entre, tenía que continuar, por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿no? Y así tiene que pasar, a nivel nacional también, escoger lo mejor, lo que el Perú necesita, y el legislativo, las leyes, que necesitan modificar, cambiar, para el bien del Perú, así tiene que hacer, y eso es hacer, una buena política. Ahora, padre, si bien es cierto, el candidato Pedro Castillo, ha ido sumando, nuevos técnicos, a su equipo, a su equipo, debería seguir, si en caso, fuera el presidente electo, debería seguir, sumando nuevos técnicos, incluso si es, del partido contrario. Es mi opinión personal, yo creo que sí, debe ser así, lo mejor que tenga, el otro equipo, debe jalarle, para el bien del país, acá aprima, el bienestar, de las mayorías, el bienestar del país, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces, debe jalar, el profesor Castillo, seguir invitando, a otros técnicos, especialistas, para mejorar, esta situación del Perú, que está pasando muy bien. Ahora, si en caso, su modelo, girara totalmente, ¿no? hacia el lado contrario, de lo que eran sus propuestas, ¿cuál va a ser el llamado, que hagan ustedes, como juntos por el Perú? No, siempre se tiene en cuenta, la idea, inicial, pero como dije, mejorarlo, mejorarlo, adecuarlo, para la situación, pero en esta campaña, hubo muchas cosas, que están, por ejemplo, el profesor dijo, no a las importaciones, pero hay que explicarlo, pues, oye, hay que cuidar, al empresario nacional, al productor nacional, hay que darle, las facilidades, la ayuda que necesita, eso no quiere decir, que vamos a rechazar, totalmente las importaciones, necesitamos las importaciones, pero también, protegiendo, a la empresa nacional, en ese caso, por ejemplo, y así, muchas otras cosas, se han dicho, se han recalcado, y han chancado, al pobre, candidato profesor, y así no es, así no debe ser, hay que sacarlo mejor, explicarlo, y los técnicos, de Juntos por el Perú, como Pedro Franck, lo ha explicado, y le ha dicho, cómo es posible, si es posible, y así tiene que ser, amigo, Pedro Castillo, debería mantener, una, digamos, una separación, total, del señor, Vladimir Serrón, que es líder, del partido, o debería, mantener, una conversación, con él, dado las, básicamente, los cuestionamientos, que tiene, el ex gobernador regional, también, Vladimir Serrón, que ha sido, sentenciado, por corrupción, entonces, el, que debería hacer, el profesor, Pedro Castillo, debería, una, una separación, del señor, Vladimir Serrón, como debería ser, la relación entre ellos, ya lo ha dicho, el profesor, ya lo ha dicho, el profesor, Vladimir Serrón, no va a estar, en su gobierno, y el candidato, es él, él es el que va a tomar, las decisiones, como dueño del partido, se lo respetará, estará en el lugar, que corresponde, ha pasado, en otros, en otros partidos, sí, no, y si, no sé, si se podrá salir, pero la cosa, es que tiene que respetar, a Vladimir Serrón, como el dueño del partido, pero, él es el candidato, él es el que propone, las ideas, y él mismo, le ha dicho, no va a estar, Vladimir Serrón, en su gobierno, y hay que creer, lo que dice el profesor, es palabra, de maestro, él mismo lo ha dicho, ¿no? Ok, ok, gracias padre. Padre, una última consulta, y justo que, acá nos están haciendo, haciendo la acotación, en las redes sociales, hay mucha gente, que dice, por ejemplo, nos escribe en las redes, yo prefiero a Keiko Fujimori, que un terrorista, el candidato Pedro Castillo, no ha podido liar, con ese estigma, o sea, ¿por qué cree usted, que ha pegado tanto, este, digamos así, esta etiqueta de terrorista, al Perú libre? Mira, los medios de comunicación, nacionales, han jugado este rol, son los que han, insistido, han hablado, pero mira, cuando tú eliges, a los candidatos, por ejemplo, para el congreso, como Pedro Castillo, hoy, son bien exigentes, las normas, que el jurado nacional, te pide, tu hoja de vida, lo que tienes que decir, lo que tienes que declarar, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, algo está fallando, en el jurado nacional de elecciones, algo no está bien, hoy, los candidatos, por ejemplo, López Aliaga, que ha sido candidato por Junín, ni conocía a Junín, oye, hay cosas que no están bien, entonces, seguramente, va a haber reformas, se modificarán las normas, para, para que sea mejor, ¿no? Hay que elegir a los candidatos, de mejor forma, ¿no? Y eso de tarroquear, eso de decir, el profesor, es muy antiguo, ya, ya pasó, estamos en otros tiempos, oye, ¿cómo puedes entender, que 200 hombres, 200 terroristas, ahí en el BRAE, hoy, con una inteligencia, del ejército, de la avicción, de la marina, no pueda suprimirse, ¿acaso no hemos entendido, siempre, que han dicho, que los gobiernos, son los que han mantenido, de cierta manera, han dejado, que el terrorismo, siempre esté vigente ahí? Lo han dicho, lo dice, ¿no? Pero, no sé, a ratos, personalmente, digo, ¿oy qué? 200 hombres, no pueden ser, tomados presos, atrapados, por un, por el ejército, por la avicción, por la marina, no sé, pero, yo creo que es injusto, lo que le dicen al profesor, que perroquean, que está, no, no, no es así, él lo ha dicho, y creemos, como digo, en su palabra. Una última consulta, padre, usted, como político, ¿todavía está deshojando Margaritas, padre, o, este, ya tiene definido, de repente, volver a la política aquí en Muquegua? Sí, todavía estamos deshojando Margaritas, todavía, que pase esta situación, un poco, no podemos aguantar dos, dos, dos cosas, ¿no? Que pase esta situación, tengamos un nuevo gobernante, y después ya replantearemos, otra vez, nuestro proyecto político, y entraremos, y participaremos, como Juntos por el Perú, en las próximas elecciones, no sé cómo, a dónde, a región, o a la municipalidad, pero, tenemos que reunirnos, tenemos que conversar, tenemos que hablar, consensuar, y eso es lo que se hace, un grupo político, ¿no? Entonces, por ahorita, esperemos que pase esta situación, después ya vamos a volver a nuestro proyecto político. ¿Y cómo evalúa la gestión del alcalde Abraham Cárdenas, padre? Mira, mira, sí, a simple vista, me parece que, ha hecho lo que tenía que hacer, yo siempre digo, no tenemos que agradecerle al alcalde, o al presidente regional, por lo que hace, es su obligación, para eso le hemos elegido, y para eso también se le paga, no es, no soy, que tengo que agradecerle, es su obligación, el que entre, tiene que hacer esas cosas, tiene que hacer esos proyectos, tiene que gestionar, ya más adelante, seguramente, vamos a estar hablando de esto, porque, me gustaría que el alcalde, todas las obras que está haciendo, fueron de la otra gestión, que ya empezaron con los perfiles, con los proyectos, entonces, me gustaría que él también, ya esté empezando otros proyectos, que él no los va a ejecutar, pero como dice, que quiere a Moquegua, seguramente lo va a hacer, los propios, los propios, por ejemplo, eso sale de un año a otro, dos años, así, él tiene que adelantarse, y cuando termine su gestión, tiene que decir, yo he dejado este proyecto, en este proyecto, el otro lo va a hacer, o escucha el que entre, yo creo que debes felicitarle, porque el alcalde, ha actuado de buena manera, por el bien de los demás, pero si no hace estas cosas, ¿cómo puede decir, que quiere a Moquegua, si no ha dejado, para más adelante, iniciando nuevos proyectos, aunque sea de perfil, nos vamos señores, a una pausa comercial, volvemos con más información. Moquegua de mis ensueños, dulce belleza escondida, de legal, de recreos y de reposo, sosiego, terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición. En Saúlber Perú, apoyar al sector educación, es nuestra prioridad, por eso, seguimos avanzando, en la construcción, de colegios, de nivel inicial, en Moquegua, así garantizaremos, óptimas condiciones, de aprendizaje, y moderna tecnología, en favor de cientos de niños, hoy trabajamos, en la institución educativa, 358 del pueblo joven, Mariscal Nieto, donde invertiremos, más de 4 millones 900 mil soles, en amplios ambientes, equipamiento moderno, y capacitación docente, además, está en marcha, la construcción, del colegio, número 323, del fundo, el gramadal, y pronto empezaremos, en la institución educativa, número 346, de San Antonio, ambas, con una inversión mayor, a 10 millones de soles, porque la educación, es la clave, para el desarrollo, y progreso, SAUDER Perú, juntos, si podemos, todos nuestros papás, son nuestros superhéroes, Feliz día papá, eres el mejor papá, del mundo, te desea, Telesur, y Radio Expresión, Se requieren los servicios, de tres técnicos, en redes, HFC, y FTTH, con experiencia mínima, dos años, con disponibilidad de viaje, conocimiento, entendido, de cables ópticos, y coaxiales, experiencia de trabajo, en altura, y licencia de conducir, los interesados, enviar su CV, al correo, recursoshumanos, arroba, cableclub.com.pe En Cable Club, sabemos, que para brindarte, un buen servicio, es necesario escucharte, por ello, renovamos nuestros canales, de comunicación, llámanos a nuestro call center, al 053 49 19 64, de lunes a viernes, desde las 8 y media, de la mañana, hasta las 6 de la tarde, y los sábados, de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, visita nuestra página web, cableclub.com.pe Recuerda, llámanos al 053 49 19 64, para atender, todas tus consultas, Cable Club, somos como tú. La lucha contra el COVID-19, aún no termina, sigue cuidándote, 1. Lava tus manos frecuentemente, 2. No toques tu rostro, ni ojos, 3. Mantén tu distancia social, 2 metros, 4. Quédate en casa, Estas cuatro recomendaciones, pueden salvar tu vida, y la de tu familia, hagamos el último esfuerzo, te lo recomienda, Tele Sur. En esta fecha significativa, expresamos a los hombres de mar, un sincero reconocimiento, por la esforzada, y loable labor que realizan, contribuyendo a la economía, de hilo y la región. Feliz día, hermano pescador, te desea, Tele Sur, y Radio Expresión. Atención, clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online, y ver el detalle de tu cuenta, a través de nuestro portal web, Mi Cable Club, ingresa a nuestra página web, www.micableclub.com.pe, y haz clic en el botón Mi Cable Club, o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe, registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí, ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles, y haz clic en Continuar, te enviaremos un SMS, con tu código de verificación, ingrésalo para activar tu cuenta, registra tu contraseña, haz clic en Finalizar, y listo, tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital, y realizar pagos online, con el número de abonado, que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club, somos como tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, el día de hoy se ha llevado a cabo una importante conferencia de prensa donde se está indicando que el día lunes 14 todos los que quieran donar sangre lo podrán realizar. Esta importante actividad se llevará en el Coliseo Mariano Lino Urquieta. Esta actividad se dio a conocer el día de hoy tanto por parte de E-Salud como el Ministerio de Salud unidos en esta causa donde invitan a la población en general a que pueda donar. Nación va a llevar a cabo una importante conferencia de prensa donde se da a conocer que este 14 de junio es el Día Nacional de la Donación de Sangre. Tenemos los detalles a continuación. Antes de iniciar las exposiciones de los doctores presentes en la mesa central vamos a indicar los dos colores de bioseguridad en la cual se les indica que tienen que venir con doble mascarilla, su petrofacial y el uso de su alcohol o alcohol en gel. Tenemos en la salida de emergencia y en la parte posterior, ustedes se ingresaron o cualquier situación de sismo que se pudiera presentar. El día de hoy, como les decía, se lanza la campaña de innovación por el Día Mundial de Mediante de Sangre con el deslogar de una sangre para que Moquegua siga a la tienda. En la mesa central tenemos al médico especialista en laboratorio clínico del Hospital de Germán de Moquegua, el doctor Percy Kubaucai, y también tenemos la presencia de la doctora María Mendoza Banda, representante de E-Salud, médico especialista en laboratorio clínico. Y más que seguir, vamos a dar el paso en esta oportunidad para que el doctor Percy Kubaucai pueda iniciar la conferencia el día de hoy. Hola, buenos días a quienes están participando de esta reunión y también a aquellos que nos puedan escuchar a través de la televisión. Están reunidos acá para conmemorar este 14 de junio el Día Mundial del Tomate Voluntario de Sangre. Y para esta ocasión nos hemos reunido junto con otras instituciones como el Seguro Social, y en esta acción conjunta estamos desarrollando una campana de innovación voluntaria de sangre en la Ciudad de Moquegua. Esta campana ha reunido esfuerzos tanto en el Hospital de la Ciudad de Moquegua y en el Salud. Y también, juntamente con la doctora Paciente y mi colega, estamos en esta ocasión, en este año, uniendo esfuerzos para que esto sea un éxito, un éxito para las personas que lo necesitan. Este lunes próximo se va a iniciar una serie de acciones que van a continuar en el resto de los meses con la intención y el objetivo principal de recolectar unidades de sangre para la atención de pacientes que lo necesiten en nuestra ciudad. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinario de médicos, técnicos, biólogos y tecnólogos médicos que nos van a apoyar para esta acción. Y en los próximos meses también estamos planeando realizar más campana de innovación. Le voy a hacer la palabra a mi colega, la doctora Mario Mastroza, de Seguro Social. Buenos días a todos ustedes. Y como ha mencionado el doctor, vamos a hacer una campaña conjunta tanto en el Hospital Regional de Moquegua como en el Hospital Baje de Salud. El lema que vamos a utilizar va a ser donar sangre para que Moquegua siga la tienda. Y queremos que esta esloga, esta frase, pueda llegar a todos los pobladores de la ciudad de Moquegua, de Mariscal y Hielo, en este caso. Si la unión por la recalcada del doctor de los dos hospitales de las dos instituciones tiene la finalidad de poder conseguir sangre para toda la población moquehuana, para que sean beneficiados todos los habitantes de la provincia de Mariscal y Hielo, para que no haya dinero en vida de una institución u otra, para que los beneficios sean para toda la ciudadanía de la provincia. Es por eso que este lunes 14, la campaña que va a dar inicio, que va a dar festejo a este viena mundial del mandato voluntario de sangre, se va a realizar en el coliseo que se encuentra en la avenida Balca. Si, los vamos a esperar desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, va a ser la atención de la campaña. Repito, la finalidad de la unión de estos esfuerzos que se están realizando entre ambas instituciones es para poder lograr el beneficio de toda la ciudad de Moquegua, de toda la población de Moquegua. Todos los habitantes de Moquegua pueden ver, según lo que voy conociendo, son amigos, son conocidos, tienen algún tipo de relación. Por lo tanto, si alguien da una razaña, tenemos seguro que va a ser beneficiado algún amigo, algún compañero o algún colega suyo. Vamos a iniciar dos preguntas para uno de los colegas, por favor. Para el licenciado. ¿Cómo están? ¿Qué requisitos se necesita para que la población pueda donar? Es decir, divertísima esa pregunta. Muchas gracias. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, los requisitos no son tan exigentes. Puede donar sangre cualquier persona mayor de edad, es decir, mayor de 18 años, hasta 65 años menor. ¿Ok? Inclusive, podrían donar sangre aquellas personas que tienen hasta 65 años, siempre y cuando gocen de buena salud. ¿Ok? También, el peso es importante, más de 50 kilos de peso es apropiado de la economía para donar sangre. ¿Ok? Y además, hacer una breve entrevista con algún profesional para el ministro de donar sangre. La candidatura con Wilhelm Martínez, de Radio Chico. Gracias. Gracias. Bienvenido. Una pregunta. ¿Quién entonces a esta hora de la mañana se viene llevando a cabo esta importante conferencia de prensa por parte de la donación que se va a realizar por parte de los que se ha reaccionado en el que va a estar aquí? Y cuando han recibido más de 12 meses de haberse realizado estos procedimientos. Yo tengo patroaña y soy donante voluntario, así que no hay ningún problema. Pueden acudir a los bancos de sangre para realizar esa donación y ayudar a nuestros pobladores de no todo. Gracias, señora. Me disculpe. Gracias. Gracias, señora. Bien, doctor, estamos viviendo en estos momentos un contexto de pandemia y estamos viendo desde que hay personas que han adquirido el COVID. ¿Y estas personas, luego de cuánto tiempo pueden hacer un tipo de donación? Bueno, las personas que han tenido la enfermedad del COVID pueden tomar sangre después de que hayan transcurrido todos los meses de haber contraído la enfermedad. Sí, y ahora, bueno, los que están siendo vacunados bastante población de Montegua también pueden tomar sangre después de un mes. Entonces, la infección por COVID, cuando vacuna por COVID, no hay posibilidad de tomar sangre, solo hay que esperar al tiempo que se recomienda. Carlos, Alex, ya. Muy bien, señor presidente. Tengo entendido que ya se ha hecho anteriormente más bien un tipo de campañas por parte de la empresa. ¿Cuál ha sido ese resultado? ¿Cuánto ha mejorado esta nueva formación? Y también sobre activos, una de las personas de grupos, de jóvenes que van a cambiar a los jóvenes presentes para hacer esa campaña, van a continuar con esa, digamos, una partida de la pandemia, ¿cómo va a crecer? Sí, gracias por la pregunta. Para el año 2019, las estadísticas que nosotros llevamos nos muestran un 5% de donación voluntaria. Es decir, de los aproximadamente 500 donantes o personas que vinieron a donar sangre, solamente el 5% fueron personas que vinieron en una actitud altruista, voluntaria y solidaria. El resto de personas, es decir, la gran mayoría, vinieron por la mayoría de recorrer la sangre para poder alinear a otra persona. Entonces, estas estadísticas son tremendamente bajas. Más aún, en un contexto de pandemia, como la que estamos viviendo en una segunda edad, esto ha disminuido. Y esto preocupa. Preocupa. ¿Por qué? Porque las civilidades no se han detenido, las enfermedades no desaparecen. Continúan. Y el hospital requiere de sangre, requiere de gozante, para poder abastecer a todas estas personas que lo necesitan. Es por ello que esta campaña tiene que elevar esa cifra, tiene que elevar ese porcentaje de gozante voluntaria. Y aquí es que nosotros invocamos a las personas a la conciencia, a la conciencia de cada uno, de poder tener un acto de desprendimiento, un acto de solidaridad. Y en serio, no va a ser de paso por ti. ¿Te deseo? Doctora, ¿hay algún beneficio que tuvimos al momento de hacer la nación de sangre también? Claro, para las personas que lo necesitan, el beneficio mayor es la satisfacción de poder ayudar a las personas. Se dice que la atención voluntaria de sangre es un acto altruista, solidario. Y esas palabras yo uso en su significado, ¿verdad? Altruista. Yo quiero ayudar a los demás porque me nace hacerlo. Sin importar a quién vaya a decaer, ni donación, ni sangre, porque sé que la necesitan. Entonces entiendo yo que ese es el mayor beneficio que pudiéramos buscar de la nación de sangre. Pero además hay algunos beneficios para la salud de la persona. Algunas teorías dicen que la luna de sangre al momento de extraer la humildad, también se va a extraer o se va a adentrar de alguna forma, en cierta cantidad, lo que es el colesterol, el misterio, el ácido úrico. Y sabemos que eso, pues, molestrita a través de la tenemos un poquito alta porque el mundo va a poder comer rico. ¿Verdad? Entonces, por ahí la podemos ir depurando. Y si lo hacemos periódicamente, ¿qué es lo que se busca? Que un donante sea no solo altruista y solidario, sino también repetitivo. Que las donaciones sean por lo menos más de dos veces al año. Entonces, imagínense, donamos dos o tres veces al año y por ahí todo tiene mi colesterol. Ya no siento. Si lo teníamos 150, quizá de por ahí, si me ayudamos más tarde, no teníamos 200. ¿Verdad? Entonces, esta es una teoría que nos dicen que este es un beneficio físico del acto de donar salud. Con respecto a la pregunta anterior, también quería mencionar que así como en el hospital de Sanal, pues, la donación voluntaria ha caído al efecto de la pandemia, también en el hospital de Sanal. En el 2019 teníamos un porcentaje considerable de donación voluntaria, no alto, pero sí, por lo menos por ahí, hacíamos el esfuerzo y teníamos nuestros donantes voluntarios. Sin embargo, en el 2020 cayó en un 5%, el 16% que estábamos bajo a 11%, y este año todavía recién estamos en el 5%. Y esto no se refleja con el uso de sangre, el hospital sigue trabajando, todos los hospitales siguen trabajando de la misma forma. Los pacientes siguen llegando y las enfermedades continúan de igual forma. Sí, los pacientes van a seguir requiriendo sangre. Y tal vez así, que como vengan en el hospital de Sanal, el uso de sangre se ha incrementado en alrededor del 15% en lo que va del año comparado con el año pasado. Y los pacientes van a estar llegando en la misma cantidad. Y los pacientes van a estar llegando en el hospital de Sanal. Y la verdad, la verdad, es que también lo que van a estudiar. No han cometido muy bien, pero nunca no se han escuchado, pero lo que me parece que quiero decir es que a los pacientes que han estado usando en los hospitales, se les pide que devuelven, ¿verdad? Exacto, y esto va a seguir pasando hasta que la cultura de la noción no sea predominante en lo que la gente se queda. De donde podemos conseguir la sangre en los labios de sangre para atender las necesidades de los pacientes. Hace poco hubo un paciente asfixillado y se salió a los medios a pedir 15 donantes, 20 donantes, porque esa agencia así lo requiere. Es un paciente con sistema de gravedad que requiere de muchas unidades de sangre. Y de donde podemos conseguir unidades de sangre si no es a través de las donaciones. Es a través de las donaciones de una persona que decide voluntariamente voy al banco de sangre de la hospital de Estaluz para donar un sangre porque sé que lo van a necesitar. En el momento que eso suceda con una población que fuera de mensaje en la ciudad de Montevideo, ya no vamos a ver esas noticias. Se necesitan 5 donantes para el paciente que requiere ser operado o no que requiere tal cosa. En ese momento va a cambiar. En todo caso, depende de toda la población monteguana que nos unamos para que no se vuelvan a repetir esta situación. ¿En qué condiciones deberían irnos los grandes ayuntamientos y campañas? ¿En alguna? ¿En alguna? ¿En alguna? ¿En alguna? Sí, las condiciones para volver a salvo indicando que no necesariamente tiene que alimentar. Tiene que ingerir un desempeño ligero, sin competido en grasa, un tubo de muda, un pan, con queso, nada, sí, un estricto. Entonces, de esa forma, en cualquier momento, está adecuadamente preparado para proceder a la selección de sangre. ¿Cuánto puede pasar? ¿Aproximadamente, parante de una persona? ¿Aprender micro, micro? Bueno, porque el cerebro de un medio de un niño, el santo, es el que hay en la ley, ¿ok? Pero las personas, durante un año, durante un año, pueden lograr hasta cuatro oportunidades de un rato que así, ¿no? Para comunicar a los hombres, en tres ocasiones, durante el año, para las mujeres, ¿ok? Además de ello, las personas van a salir iniciales, porque se les va a lanzar el punto de mensaje, las instrucciones más comunes, ¿no? De esa sangre, a medida que van a saber su nivel de hormonía, ¿ok? Y se les va a hacer un chequeo médico general para que todas las mujeres, ¿no? Entonces, toda esa información, se les va a ir a lanzar, puede actir al rato de sangre, tanto que es la única cosa que va a lanzar, para obtener los resultados que van a tener en este momento. Tentando por, una pregunta de la ley, ¿no? Doctor, por eso, ¿qué es el hospital personal de... ¿Qué otras estrategias están utilizando para poder comparar a estos rato de sangre, no? Y a todos los que les puse a esta campaña de lanzar de sangre, ¿sortes? Ok. En la actualidad hemos implementado una ficha de registro de odio ante hospitales, es decir, cualquier persona que se considere adicional de trabajar, puede venir a registrarse al marco del Centro de Hospital Nacional de Boqueta, de manera voluntaria a cualquier día del año, ¿ok? Y nosotros lo tendremos registrado como el objetivo de poder acudir a ellos en cualquier ocasión, durante cualquier emergencia, durante cualquier desastre, accidente, ¿no? Pues así es que pueden ocurrir en cualquier momento, y para eso, el hospital nacional de Boqueta ya me da cuenta con una lista de personas, de donantes voluntarios, ¿no?, de todo tipo de sangre, no para poder acudir a ellos, si en el caso, un embarazo a que se presentase. Otra vez, en varias maneras, ¿no? Doctor, ¿sabemos que en la marcha continua es un poco difícil, pero antes de llegar a obtener el acceso a una semana muy importante que le oculta? ¿Cómo se va a parar ahí en marcha esta campaña de San Miguel de toda la ocasión? ¿Cuáles son los tipos de desayunos de los más complicados, que tienen siempre controlados, y cuáles son las metas que se tienen para poder lograr? Bueno, la campaña que se va a realizar en Nueva Lunes está planeada para hacer la pregunta de Mariscaniel en la ciudad de Noticias, todos los que vienen en los distritos, esperamos que puedan acudir y apoyar en esta campaña. En la zona de aquí, todavía no se ha planificado hacer una campaña, pero gracias por la idea, podremos organizar una campaña para que en una de estas ciudades, en una de sus pueblitos, podamos organizar una campaña, porque sabemos que también de allí, seguramente, van a querer apoyar a la población de Noticias. ¿Sí? Además de lo que abrimos este 14 de junio, en el Conceo de la Unión de la Biblia, las personas voluntarias para tomar sangre pueden venir cualquier día de la semana, desde el 27 de la mañana, hasta el 5 de la tarde, a tomar sangre a nuestro hospital, que aquí en la Biblia. Es decir, las personas que no tienen, que no tienen en la ciudad, pero pueden venir y desean tomar sangre, y desean ayudar a las personas, pueden dormir cualquier día de la mañana. ¿Y cuál es la meta, doctor? Nuestra meta es dormir a una persona de 60 o 80 personas en este mundo. Estaremos contando con este número de personas y así de esa forma, tener el mejor stock de sangre para poder darle ayuda a las personas que lo necesitan. ¿Y los tipos de sangre? Claro, los tipos de sangre, como dije, es el más raro, es el más difícil de conocer, son aquellos que son RH negativos. O sea, la sangre lo que significa en los otros nuevos. Yo soy positivo, yo soy positivo. Entonces, uno es el grupo A y O, ¿sí? Dentro de esa planificación, los más claros son los AB. Y dentro de la planificación RH, los que sí son muy difíciles de conocer dentro de nuestra población penana, son los RH negativos. Y juntando los dos, los dos que te doy en el grupo, en todo caso, los AB negativos, serían los que son muy raros de poder encontrar sangre. Muy bien, gracias. Bien, señores, nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con más. ¡Gracias! 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 La construcción de colegios de nivel inicial en Moquegua. Así garantizaremos óptimas condiciones de aprendizaje y moderna tecnología en favor de cientos de niños. Hoy trabajamos en la institución educativa 358 del Pueblo Joven Mariscal Nieto, donde invertiremos más de 4 millones 900 mil soles en amplios ambientes, equipamiento moderno y capacitación docente. Además, está en marcha la construcción del colegio número 323 del Fundo El Gramadal. Y pronto empezaremos en la institución educativa número 346 de San Antonio, ambas con una inversión mayor a 10 millones de soles. Porque la educación es la clave para el desarrollo y progreso. SAUDER Perú. Juntos, sí podemos. Todos nuestros papás son nuestros superhéroes. ¡Feliz día papá! Eres el mejor papá del mundo. Te desea Telesur y Radio Expresión. Se requieren los servicios de tres técnicos en redes HFC y FTTH, con experiencia mínima dos años, con disponibilidad de viaje, conocimiento entendido de cables ópticos y coaxiales, experiencia de trabajo en altura y licencia de conducir. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos arroba cableclub.com.pe En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro Call Center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas cuatro recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Tele Sur. En esta fecha significativa, expresamos a los hombres de mar. Un sincero reconocimiento por la esforzada y loable labor que realizan, contribuyendo a la economía de Hilo y la región. ¡Feliz día, hermano pescador! ¡Te desea Tele Sur y Radio Expresión! ¡Atención, clientes Cable Club! Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingresalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios porque en Cable Club somos como tú. Bien amigos, nos vamos con más información y hoy estuvimos en el sector de Costa Azul. tenemos algunos detalles sobre la población, lo que anuncia, qué necesitan. Vamos con la nota. Hoy día nos encontramos desde el sector Costa Verde aquí en el centro poblado San Antonio desde donde se ha informado que había una invasión de personas que viven alrededor de esta zona. Bueno, al momento de nuestra llegada hemos visto ya el desalojo de estos módulos de vivienda que habían sido instalados en esta zona que hasta donde nos refieren es un lugar destinado para otros usos y zona verde o aves verde. Esta seguridad del estado ha llegado, acaba de llegar el gerente de desarrollo urbano del arquitecto Martínez y también está el procurador de la municipalidad provincial el abogado Ubaldo Estamos esperando que terminen sus diligencias e informes que tienen que evaluar respecto a la situación que se ha generado en horas de la mañana. Tenemos información que aproximadamente 9 pasadas las 9 y 30 de la mañana se ha producido ya este desalojo de alrededor de 35 personas. queremos abordar a los a los encargados vamos a poder a ver vamos a poder hablar procurador podríamos hablar sobre el tema que es lo que ha pasado nos informaron de una invasión de pobladores de esta zona. Bueno, ante todo buenos días. Sí, bueno hemos sido comunicados de actos de invasión en esta zona en el límite de lo que es la asociación Paraíso con Costa Verde resulta que acá un grupo de más de 50 personas han estado instalando cosas de estera módulos como pueden ver ya hemos tenido que bueno recurrir a hacer lo que es la defensa posesoria amparados en el artículo 920 del código civil y bueno ya hemos recuperado el área bueno se les ha exhortado a las personas a que no vuelvan a estar en este tipo de conductas porque esto más allá de todo implica la comisión de un delito el delito de usurpación bueno como ven ya estamos terminando con la diligencia la policía ya está haciendo las actas correspondientes nos han identificado como una asociación hay un señor que se ha derrogado el cargo de presidente bueno la denuncia se va a interponer contra él por parte de la procuraduría ¿qué asociación? ¿de qué nombre se dirige esa asociación? todavía no tengo el dato pero es una asociación el señor ahí no quiso identificarse la policía lo ha tenido que retenernos para ir al cargo ¿son vecinos de aquí de la zona o son de otro lugar que han venido? son vecinos de aquí lo que decían ellos era que bueno como que se creían con derecho porque según ellos han cuidado este terreno y bueno ustedes saben que en el estado no funcionan las cosas así ya esto tiene un dueño y quien quiere hacer actos acá tiene que tener la autorización del propietario y la municipalidad la única fórmula que tiene para bueno dar adjudicar terrenos a través del programa municipal de vivienda doctor justamente situaciones como esta ponen en entredicho una vez más los terrenos que poseen la municipalidad provincial de Marcalmito y que no están debidamente resguardados justamente nosotros también ayer estábamos viendo un terreno separado para área verde y que está pues literalmente abandonada justamente aquí en San Antonio porque ahí no hay un trabajo en todo caso de la municipalidad para resguardar esos terrenos que tienen pues el destino de ser parte bueno tú entenderán de que eso de Marconconso poner un guardián en cada área pero bueno en lo que se puede siempre coordinamos con serenazgo que bueno que cumpliendo su trabajo de prestar seguridad a la población siempre no nos avise de cualquier cosa que haya sido sobre actos de invasión ¿cuántos terrenos están en esta condición? no no nosotros bueno en cuanto a la gestión actual siempre nosotros hemos actuado inmediatamente en cuanto bueno hay invasión siempre vamos repelemos recuperamos el área y bueno procedemos con las reducciones penales también ahora se está siendo bien frecuente ¿no? el tema de invasiones tiene tal vez algún reporte sobre lo que va del año yo no entiendo bueno quiero aprovechar esta oportunidad para exhortar a la población en general bueno que no se dejen engañar ya porque bueno justo acá cuando vinimos el presidente nos ha autorizado el presidente nos ha dicho que sí podemos no se dejen embaucar con terceras personas ya porque acá primero se averigua quién es el propietario del terreno el propietario cuando es propietario se debe tener un permiso una autorización del propietario si no hay ese permiso bueno se está incurriendo en delito ¿no? delito de insurpación bueno acá contra lo que se refiere al municipio también es una infracción administrativa que acarrea la imposición de una multa eso es lo que hemos hecho hoy día y bueno justamente estamos terminando la diligencia como reyter ¿y cuántos procesos tendrán en seguridad provincial doctor contra personas que han promovido inversiones a la fecha? denuncias penales tenemos más de 10 más de 10 y varias bueno el que ha sido bueno de mayor relevancia ha sido el de Chen Chen ¿no? que ha sido en marzo hubo ahí hemos interpuesto como tres denuncias hemos identificado más de tres personas como líderes ¿no? e incluso mujeres ¿no? bueno de acuerdo a los videos medios de prueba que han llegado a la oficina y bueno ese ha sido el trabajo más ardo que hemos tenido en cuanto a lo que tiene que ver con invasiones a propiedad municipal en este caso doctor ¿va a haber alguna denuncia contra los vecinos o todo digamos se va a resalir de la mejor forma ahora que se va a tirar? bueno hemos identificado ahorita al presidente al representante de todos ellos ¿no? contra él sí hemos ya interpuesto una denuncia penal ¿se sabe si ha habido algún tipo de pago para poder ingresar a este terreno? pago ¿a qué se refiere? a la asociación bueno no eso los señores podrían decir no sé si pagarán bueno por por bueno por lo que uno entiende ¿no? las cosas y la experiencia bueno sabemos que siempre cuando constituyen así una asociación invaden siempre empiezan por sus cuotas de ingresos esas cosas pero no sé la desconozco nadie nos ha dicho que hemos pagado dinero le hemos dado dinero al presidente ok muchas gracias entonces esa era la información que nos brinda el propietador de la municipalidad provincial Mariscal Miedo todavía se están bueno se están retirando todas las personas esta tiene el arquitecto Martínez de la gerencia de desarrollo urbano entonces ya se ha procedido a todo el partido de las personas que estaban en esta zona bueno hay una vecina que se quede en brazos de un año dos años tres años por favor que les dé a esas personas que lo necesitan bien muchas gracias la señora usted es vecina de la zona sí yo soy vecina de la zona y creo que la mayoría de parte de San Antonio me conoce ahora usted ha sido parte de las personas que han estado en este lugar no yo soy vecina de asociación costa verde socia de asociación costa verde ok y conoce a las personas que han venido a este lugar porque se dice que son también vecinos de la misma asociación claro son nuestros hijos no son nuestros hijos y es porque tienen necesidad de vivienda están hacinados también pues ya ahora según el procurador usted también ha escuchado que va a haber ya un procedimiento le escuché atentamente y no ha vertido nada en dar protección a esta zona tampoco tampoco no ha respondido de cómo va a atender a las familias que realmente necesitan y además hacerle recuerdo a la municipalidad la ficha registral de cada uno de estos predios ha asumido la asociación el pago a registros públicos la inscripción a registros públicos ha asumido la asociación costa verde nosotros hemos puesto cuota para registrar si no si es que se ha olvidado este viene desde el año 2001 2002 no se ha saneado ahora esta zona para qué está destinado bueno en el plano dice otros usos y se le ha solicitado para primero antes de la pandemia para hacer el mercado y la otra parte era para mine complejo tiene el proyecto de expediente técnico que lo ejecute cuanto antes ahora la asociación costa verde desde cuándo está ya desde el año 2000 están aquí en la asociación costa verde por ejemplo las otras áreas que es la manzana C la manzana I debe ser respetar también ahora vienen a desalojar igual también debe desalojar la manzana C la manzana I están invadiendo también no dice nada la verdad para unos ancho y para otros angosto no puede ser posible no podemos trabajar la ley del induro ahora usted nos dice que ya desde los mil están aquí la asociación hemos estado cuidando esta zona siempre hemos estado de esta manera siempre hemos cuidado aquí la última vez nos hemos enfrentado de noche y los hemos sacado es porque la municipalidad pues lo tiene descuidada si se va a notizar que nos que dé a los hijos de la familia de Costa Verde nosotros hemos puesto cuota para hacer el saneamiento legal de los terrenos ahora que prioriza en realidad que preferiría usted que se que se dé a los bueno a los que necesitan vivienda o finalmente cumpla otra función como algún mercado bueno que se que se respete pues la la asociación Costa Verde no nada más eso te diría ok entonces este es el problema que viven aquí las personas de esta asociación Costa Verde pero la idea ya desde el 2000 están en esta situación con este terreno abandonado y lo que piden es la intervención de la municipalidad que haya algún tipo de resguardo porque ha habido hechos anteriores también de invasión y ellos han tenido también que desalojar a las personas que han venido hasta bien lo que viene ocurriendo en diversas asociaciones que quieren instalarse quieren un lugar para vivir cuál es la problemática que se vive en Oquegua por la falta de vivienda conversamos también con el gerente de desarrollo urbano en la cual acá hay lotes sin embargo un poco conversando con los trabajadores de la municipalidad que han trabajado años acá hay lotes de vivienda sin embargo la municipalidad en años pasados rubicó a estos vecinos o sectores cercanos por aquí y estos terrenos quedaron libres justamente porque tenían unas condiciones físicas un poco desfavorables en ese entonces sin embargo hace algunos días justamente a raíz de que estamos trabajando ya masivamente Duques Promuvi hicimos acá una verificación en campo y salieron justamente unos vecinos a decir que estos terrenos les partenían es así que estos vecinos presentan un documento hace unos días donde solicitan estos terrenos para sus hijos así ellos solicitan con ese nombre para sus hijos le ponen manzana y lote este procedimiento simplemente es un inicio de trámite donde no se dio respuesta alguna porque este procedimiento es hace algunos días nada más y sin embargo ha habido una invasión por parte de estos señores que presentaron estos documentos y lo que han hecho justamente es una es eso es una invasión es una sustitución al terreno bueno lo que hemos hemos venido a instarlos a que se retiren sin ningún problema es de mejor justamente cuando el procurador público municipal justamente la vecina ya se está retirando ¿no? y entonces estos terrenos estaban destinados para los para el programa de la vivienda sí justamente estos terrenos están destinados para los no porque lo que pasa nosotros como municipalidad no estamos digamos facultados para poder colocar a alguien que se lo solicita así rápidamente ¿no? y sobre todo alguien que diga para sus hijos ¿no? si estos terrenos están libres va a ser destinados para casos sociales y nosotros en la municipalidad tenemos ya bastantes resoluciones con los casos sociales ¿no? y a valor de casos sociales de verdad o sea gente de verdad que necesita el terreno gente que tiene hijos descapacitados gente que está en la pobreza ellos son los que realmente solicitaría que les demos estos lotes ¿no? ahora la solicitud que enviaron los los pobladores de esta asociación ¿era para lotizar o era para otro para otro servicio? no lo que ellos han solicitado así con nombre propio solicitan los terrenos para sus hijos así han solicitado ¿no? y para al parecer son vecinos que viven cercanos a esta asociación esta asociación es Costa Verde ¿no? entonces me parece que son vecinos que viven por otras manzanas a la arena ¿cuántos lotes hay en este terreno? en este terreno son 12 lotes ¿no? sin embargo hay digamos condiciones desfavorables ¿no? porque los lotes que estarían digamos cercanos a la vía que sube panorámico no podrían tener accesibilidad ¿no? entonces si va a destinar para Viveta tenemos que hacer una modificación urbana una modificación a la habitación urbana para poder digamos que nos da nombres a unos pacientes que realmente necesitan ¿cuántos terrenos van a tener en esta situación de situación provincial aquí en la ciudad? en realidad este terrenos si tenemos que estar libres hay hay solo una cantidad de terrenos no solo primero 200 terrenos ¿no? que están en distintos lugares ¿no? pero lamentablemente digamos estos terrenos también han sido digamos mal mal dado ¿no? en este tiempo porque parecer digamos no los procesiona ¿no? por ejemplo allá vemos un terreno ese terreno por ejemplo está en la ciudad es un terreno que se dio a una persona para vivienda sin embargo este terreno está vacío la persona que se le dio tiene un adicto de propiedad lamentablemente no hace uso del terreno y además refiero a estos terrenos que lamentablemente se dieron para un programa municipal de vivienda se dieron porque supuestamente tenían necesidad de vivienda pero están totalmente vacíos y a propósito de eso ¿cómo avanza el programa municipal de vivienda? ¿cuál es el avance que se tiene hace un momento? sí bastante estamos avanzando bastante bien ya lo que pasa es que el programa municipal de vivienda en general acá en Muquegua siempre ha funcionado al nivel de regularización es decir son posesiones informales antiguas que han venido digamos formalizándose poco a poco ¿no? es así que nosotros ya estamos formalizando diferentes actores de la ciudad de Muquegua ¿no? justamente para este Fitas Patrias para el Bicentenario pensamos pensamos ya tenemos ya programado titular a 150 beneficiarios ¿no? estarían ubicados en sanaduría en el centro poblado de San Antonio de Checha y para este año tenemos como meta titular a 500 que serían entregados en la ciudad de Muquegua y de fin de año ahora Vicente Arquitecto hay una gran necesidad de vivienda ¿qué otras medidas se puede optar desde la municipalidad para poder coberturar a la gente que necesita un lugar donde vivir? ah por supuesto nosotros siempre estamos siempre atentos a ese detalle que es muy importante ¿no? a ver ProMuy trabaja con lo que son inversiones informales ¿no? posiciones informales inversiones antiguas digámoslo así pero ¿qué pasa con la gente digamos que no invade? ¿qué pasa con ellos? que son jóvenes que son familias jóvenes policías profesores gente que nunca ha invadido un terreno nosotros tenemos ya dos sectores determinados un sector en Cerro Blanco que es un terreno vacío que va a ser destinado para un programa municipal de vivienda de cero o sea en Terreno Cerro Blanco ese solicitud ya está ya en el área de regidores para que ellos a su vez aprueben este cambio de sanificación para que podamos incorporar esperemos justamente para estos patrías dar a conocer ya este nuevo sector para que la gente digamos que necesite vivienda pueda acceder a estos terrenos ¿no? mediante sorteo también tenemos un terreno también en Los Ángeles que también tiene estas mismas características ¿no? que también estamos haciendo el proyecto de habilitación urbana para poder ya incorporar también a un programa municipal de vivienda de cero y también nosotros estamos solicitando algunos terrenos a la superintendencia de bienes estatales para poder incorporar Promuvia estos terrenos están digamos en sectores un poco ya más alejados de la ciudad ¿no? porque en la misma ciudad digamos ya no hay terrenos libres destinados a la vivienda ¿no? este sector es uno de los cuantos trabajos libres ¿no? ¿y a cuántas personas se podría beneficiar de estos programas que usted nos señala? a ver calculamos nosotros que estamos beneficiando a unas 300 familias ¿no? y se va imagino que van a tener también filtros ¿no? para que realmente accedan personas que no tienen vivienda si justamente a ver nosotros como municipalidad lo que hay en la municipalidad es el programa municipal de vivienda el programa municipal de vivienda como dice la ley de orgánica de municipalidades está destinados para personas de bajos recursos no está destinado para cualquier persona ¿no es cierto? pues una persona de bajos recursos es una persona que justamente no tiene terreno en otro lado gente digamos que tiene condición económica baja ¿no? gente pobre en otras palabras ¿no? tal vez algún llamado alguna recomendación a los vecinos que viven también en estas asociaciones aledañas y también tienen este tipo de espacios libres y que valgan verdades no están pues bien guardados sí ciertamente yo llamo a la conciencia de los vecinos que no invadan los terrenos ¿no? nosotros como gestión del alcalde de Gran Cárdenas no hemos permitido invasiones de ninguna manera lamentablemente en los años pasados ha habido invasiones indiscriminadas en toda la ciudad de Moquegua que ha dado como resultado un desorden urbano nosotros actualmente estamos tratando de ordenar ese desorden que hubo hace años formalizando a la propiedad informal ciertamente hay terrenos vacíos como este que tampoco no permitiríamos que lo invadan y que haya otra vez un desorden urbano simplemente decir a los pobladores que no hagan estas acciones que ya nos ya nos ya nos ya nos ya nos factilen digamos en estas épocas ¿no? porque nosotros como municipalidad siempre estamos recuperando terrenos que son propios de la municipalidad tal vez debería o faltaría tal vez una mayor actuación por parte de la municipalidad arquitecto de dar un mayor o un mejor uso a estas áreas que quedan libres si justamente nosotros ya teníamos ya programado junto con el señor alcalde para que estos terrenos sean destinados para agentes de bajos recursos pero gente de bajos recursos digamos lo damos con una resolución ¿no? y evaluados por una comisión una comisión de casos especiales y casos sociales digamos esta comisión de casos sociales es una comisión que está digamos presidida por el gerente municipal por el área de seguridad jurídica desarrollo urbano como veedor un regidor del consejo provincial esta comisión lo que hace es justamente hacer una evaluación de casos sociales hay solicitudes sí hay solicitudes bastantes lo que hacemos primero es enviar a un asistente social para averiguar justamente su grado de pobreza es un filtro en el CISFO y posteriormente después de esta información pasa por la comisión la comisión finalmente es la que evalúa si es caso social o no es caso social se le da su resolución y ahí recién se podía darle terreno es justamente lo que queremos hacer con sus terrenos darles a gente casos sociales que tienen resolución ¿la comisión ya funciona? sí, sí está funcionando ¿y a cuántos casos va atendiendo? a ver tenemos hasta el momento y a ver tenemos hasta el momento unos 10 casos sociales tenemos también algo de 15 casos especiales y estamos ya por evaluar 20 casos sociales más en total estaríamos dando un aproximado de unos 40 casos sociales entonces las personas que tienen son de estos casos especiales ¿dónde podrían acercarse para que puedan ser atendidos? por esto justamente los terrenos son para eso para casos sociales ¿pero a quién se dirigen? por orden hay casos sociales digamos que son ya que tienen cierta actividad ¿tienen que registrarse en la municipalidad? no, en este caso si es que una persona necesita un terreno pero cree que es caso social lo que tiene que hacer es presentar una solicitud a la municipalidad diciendo necesito lote porque es el caso social ¿no? por ejemplo apuntando por ejemplo certificados de discapacidad de la familia y de repente también apuntando también DNIs de titular y de la carga familiar en este caso sus hijos y también serviría mucho fotografías como viven en estos momentos ¿no? bien momento de irnos a una pausa comercial en el programa volvemos con más de la familia de la familia y de la familia Moquegua de mis ensueños Dulce belleza escondida De legantes regreos y de reposo De ruño de mis ancestros De alma, vida y tradición En Sauber Perú Apoyar al sector educación es nuestra prioridad Por eso Seguimos avanzando en la construcción de colegios De nivel inicial en Moquegua Así garantizaremos óptimas condiciones De aprendizaje y moderna tecnología En favor de cientos de niños Hoy trabajamos en la institución Educativa 358 Del Pueblo Joven Mariscal Nieto Donde invertiremos más de 4.900.000 soles En amplios ambientes Equipamiento moderno y capacitación docente Además, está en marcha la construcción Del Colegio Número 323 Del Fundo El Gramadal Y pronto empezaremos en la institución educativa Número 346 de San Antonio Ambas con una inversión mayor A 10 millones de soles Porque la educación es la clave Para el desarrollo y progreso SAUDER Perú Juntos, sí podemos Todos nuestros papás Son nuestros superhéroes Feliz día papá Eres el mejor papá del mundo Te desea Telesur y Radio Expresión Se requieren los servicios De tres técnicos en redes HFC y FTTH Con experiencia mínima Dos años Con disponibilidad de viaje Conocimiento entendido De cables ópticos y coaxiales Experiencia de trabajo en altura Y licencia de conducir Los interesados Enviar su CV al correo RecursosHumanos Arroba CableClub Punto Com Punto P En Cable Club Sabemos que para brindarte un buen servicio Es necesario escucharte Por ello Renovamos nuestros canales de comunicación Llámanos a nuestro call center Al 053 49 19 64 De lunes a viernes Desde las 8 y media de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y los sábados De 9 de la mañana A 6 de la tarde Visita nuestra página web CableClub.com.pe Recuerda Llámanos al 053 49 1964 Para atender Todas tus consultas Cable Club Somos como tú La lucha contra el COVID-19 Aún no termina Sigue cuidándote 1. Lava tus manos frecuentemente 2. No toques tu rostro ni ojos 3. Mantén tu distancia social 2 metros 4. Quédate en casa Estas 4 recomendaciones Pueden salvar tu vida Y la de tu familia Hagamos el último esfuerzo Te lo recomienda Telesur En esta fecha significativa Expresamos a los hombres de mar Un sincero reconocimiento Por la esforzada y loable labor Que realizan Contribuyendo a la economía De hilo y la región Feliz día Hermano pescador Te desea Telesur Y Radio Expresión Atención Clientes Cable Club Ahora podrás realizar Tus pagos online Y ver el detalle De tu cuenta A través de nuestro portal web Mi Cable Club Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe Y haz clic en el botón Mi Cable Club O ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe Registra tus datos Haciendo clic en la opción Regístrate aquí Ingresa tu DNI Tu celular Marca las casillas disponibles Y haz clic en continuar Te enviaremos un SMS Con tu código de verificación Ingresalo para activar tu cuenta Registra tu contraseña Haz clic en finalizar Y listo Tu cuenta Habrá sido creada correctamente Ahora podrás ver Tus servicios contratados Detalle de tu deuda Descarga tu aviso De cobranza digital Y realizar pagos online Con el número de abonado Que encontrarás En la parte superior Derecha del portal Siempre te damos Los mejores beneficios Porque en Cable Club Somos como tú Música 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 Bien amigos El día de hoy En horas de la tarde El alcalde Anunció que Por fin San Antonio Podrá ser distrito Tenemos los detalles De la información Con 85 votos A favor en el Congreso De la República San Antonio celebra Bien a esta hora de la tarde Nos encontramos En una conferencia De prensa Que dará el alcalde De la comuna Provincial de Mariscal Nieto Sobre el proyecto De ley 2662 Que se crea En el distrito De San Antonio En la provincia De Mariscal Nieto Escuchemos al alcalde Tras lo sucedido En el Congreso De la República Alcalde ¿Quién está? Sí Muy buenas tardes Señores Periodistas De Moquegua Muy justamente Agradecido Por la presencia De ustedes Y sobre todo Que hace un momento Acaba de culminar Justamente El debate Y la aprobación Del proyecto De ley 2662 Guión 2017 Ley de creación Del distrito De San Antonio En la provincia De Mariscal Nieto Departamento De Moquegua El cual Fue sustentado Ya Con un decreto Supremo Que Declaró De interés Nacional La creación Del distrito De San Antonio En el distrito De Moquegua Y creo que para nosotros Es un día Histórico Para Moquegua Para San Antonio Y sobre todo Que este distrito Que nace El día de hoy Con la aprobación De 85 señores Congresistas Que pasarán Seguramente A la historia Por lo Haber Justamente Logrado Votar El día de hoy Con Este proyecto De ley Y sobre todo Como le decíamos A muchos Congresistas Que acaban De terminar De llamarme Todos Los voceros Que han apoyado Las bancadas ¿No? Donde Se nos hace Conocer Que La próxima Semana Deben estarme Entregando La autógrafa De ley La ley Que va a ser Publicada En el peruano El día de hoy Están haciendo Las coordinaciones Con oficialía Mayor Con presidencia De la mesa Directiva Donde Estaría saliendo Ya en los próximos Días Justamente Esta ley Que debe estar Publicada En el diario Oficial El peruano Creo que el día de hoy Es un día histórico Como le decía Para Moquegua Este es un distrito Nuevo Que nace acá Más de 50 años Han tenido que pasar Para crearse un distrito Y sobre todo Que está En la provincia Mariscal Nieto Nosotros Debemos agradecer A muchos congresistas Que no son de la región Pero han estado Arrollando ahí Constantemente Ustedes han visto Quizás Como han dicho Los congresistas En el distrito Que les ha tocado Crear Uno de los más difíciles Imagina La vez pasada Congresista Ascona Quería mandarlo A comisión De descentralización Porque decía Que no estaban No estaba claro No tenía dictamen Ahora Teniendo dictamen Lo quería hacer Pasar con una Cuestión previa Quería pasarlo A la comisión De constitución Es algo insólito Pero más allá Yo estoy Muy agradecido Con los señores Congresistas También con el Congresista Johan Que hemos estado En contacto Para que él Esté pendiente De la ley Porque esto Lo hemos estado Trabajando Con muchos voceros Para que puedan Ellos ayudar Si ustedes Han visto Esta cuestión previa Ha estado bien Bien Luchado Y sobre todo Al final Al no aceptar La cuestión previa El pedido Que ha hecho El señor Gascona No sé Qué daño Le ha hecho Moquegua San Antonio Al señor Yo la verdad Que quedo muy apenado Por lo expresado Del señor Gascona Pero yo decirles Desde este espacio A los moquebanos A los hermanos De Hilo Acá no se les está Quitando ningún Espacio de terreno Terreno de todos Los moquebanos Si hay en algún Momento algo Que sentarnos A redelimitar Será con las Autoridades Las que estamos Y las que vendrán Pero más allá Está en el diálogo Que debemos tener Este distrito No está en otra región En otro departamento Está en Moquegua Hoy decirles A los sanantonianos Cumplí con ustedes El año 2013 Nos sentamos En la juramentación Para justamente Prometerles Que vamos a Luchar por el tema El distrito Hoy Quizá Entre lágrimas Recibía El mensaje Ya de la votación Mi familia No crean ustedes Todo lo que hemos podido Pasar Los testigos Que han sido acá Los trabajadores Los compañeros De trabajo Los gerentes Que muchas veces Teníamos que esperar Como dice Haciendo tripas Corazón En el Congreso Esperando En los pasillos Para que esto Se encamine Y creo que El día de hoy Decirles a todos Los moquebanos Cumplí con ustedes Yo estoy muy contento Porque este distrito Va a quedar para ustedes No me lo llevo yo Ningún congresista Se lo va a llevar Esto va a quedar Para todos los moquebanos Y como decían Si hay en algún momento Que seguramente Que van a querer Ir al Tribunal Constitucional Para decirles Que no se preocupen Ese tema Se está discutiendo Ya en En el gobierno Y de los 16 distritos Con estos son 17 Solo uno Ha ido al Tribunal El número 1 Que es Lambras El cual está Me han confirmado Que está siendo desestimado Entonces Todo lo demás Ya han depositado En sus cuentas Han abierto unas cuentas De Foncomón Y Canon Gasífero Y Canon Minero En algunas regiones Ya eso ha sido Publicado en el peruano Seguramente Una vez que ya publiquen La ley 2662 De San Antonio En los próximos días Deben estar Publicando la ley Ya Donde Prácticamente Le asignan Su Confuamón Y su Y su Canon A San Antonio Y va a haber trabajo Seguramente Para los moquebanos Porque ese distrito Está en Moquegua Y es para ustedes ¿No? Yo Más allá Muy complacido Suelo quedarme Como parte De la anedosa Imagínense De haber llegado A los congresistas Coma De presentar hoy día A cada uno De los congresistas ¿No? Imagínense Esto es Esto es algo Sorprendente Yo hablé hoy día Con el señor César Acuña Y él me dijo Alcalde Tienen la libertad Mis congresistas Para votar Para San Antonio Tenemos La disposición Yo he dado La disposición Que todos los congresistas Apoyen Todas las creaciones De distrito Y San Antonio No puede ser Exceptuado de eso Si le vamos a apoyar Eso es lo que me manifestó Al medio día Que he tenido Una comunicación Con el mismo Señor César Acuña Pero más allá Yo contento Porque creo que Se le está dando Lo justo Dios es justo Hemos esperado Pero creo que Lo justo Es que San Antonio Ya decirle A los moquebanos A todos los hermanos Que es distrito Así que hay que esperar En los próximos días A las 6 de la tarde Nos vamos a concentrar En la municipalidad De San Antonio Vamos a hacer Una caravana Con vehículos Con todos los sanantonianos Que ya sientan Que son distrito Así que de acá Para adelante Hay un futuro Muy lindo Para todos los Sanantonianos Y los moquebanos Es cierto Que en el El 17 de marzo De este año El alcalde De Hilo Gerardo Carpio Había presentado Un oficio Hacia el congresista Ascona Y él lo trasladaba A la presidenta Al congreso Para archivar El proyecto de ley De manera definitiva ¿Señor alcalde? Claro Ustedes han podido Evidenciar los documentos Que han presentado Pero yo no entiendo En algún momento ¿Por qué hacer tanto Tema Si somos de la misma región? Si de verdad Queremos a Montero Hemos debido Solucionarlo En un espacio Con un documento Que tranquilamente Se puede firmar Actas de acuerdo Como lo han hecho Anteriormente Pero eso no es ley Es un acta de acuerdo Entonces Más adelante Podemos aspirar A ayudar también A los hermanos De la Pampa Inalámbrica Desde este espacio Mandarles Estrecho mis manos A todos los hermanos De la Pampa Inalámbrica De Chiribaya Para ayudarles también A encaminar Su proyecto de ley Creo que es importante Que hoy Nace Una nueva guagua Como dice De San Antonio Y agradecer A todos Los dirigentes Los vecinos Los ex dirigentes Porque todos Han ayudado Para que San Antonio Tenga ese nivel Que hoy en día El dinamismo económico Que tiene San Antonio Tiene su plaza de armas Su palacio municipal Sus bomberos Su policía Sus mercados Sus ferias Y como no Dios hoy en día Me ha dado ese privilegio De representar Acá como alcalde De la provincia Mariscal Nieto Y ayudar Ayudar a este distrito Que después de 50 años O sea imagínate En el bicentenario De la patria 200 años Que cumple la patria Nace un nuevo distrito En Moquegua Dios tiene un propósito De vida Para todos nosotros Seguramente Ustedes y sus hijos Trabajarán ahí En San Antonio Pero yo no me llevo nada Pero si decirles a todos Cumplimos con San Antonio Así que yo Estoy muy contento Porque es algo Que le he tenido Dentro de mi corazón Yo vivo allá En San Antonio Y no saben Tanto decían Muchos intereses Acá no se acuerda Ningún interés Yo no tengo ningún interés Lo único Cumplir con San Antonio Con Moquegua Así que no se preocupen Yo estoy muy tranquilo Porque sé lo que quiero Para Moquegua Y más allá Decirles a los hermanos Sileños Una vez más Acá no hay Ganadores Ni perdedores El único ganador Es Moquegua O sea Todos somos Moqueguanos Y ayudémonos Para sacar adelante Se tendrán que crear Más distritos Más provincias Tenemos que ayudar Acá no hay mezquindades Con nadie Y lo único Es decirles Que siempre van a encontrar A una autoridad Acá mientras yo esté Como alcalde De la provincia De darles Y estrecharles La mano A todos Porque juntos Vamos a hacerle Grande a Moquegua Allá viene La entrega De la plaza De armas Acá van de llamarme Los congresistas Que han apoyado Las bancadas Entre martes Y miércoles Esta semana Estamos organizando Para hacer La entrega De la autógrafa De ley Que me lo van a entregar Del Congreso De la República Vamos a hacer Una ceremonia En San Antonio En la plaza De armas Para que participen Todos los sanantonianos Todos los medios De prensa Porque es para ustedes Este nuevo distrito Es de todos Los moqueuanos Creo que Es importante Que todos Se metan A este distrito Al corazón Porque es lo justo Lo justo Son más de 25 mil Habitantes Entiendo que Desde años anteriores Dirigentes Y ex autoridades Han trabajado En el equipamiento De San Antonio Usted Entra como alcalde En el 2013 Usted firmó un acto ¿Se acuerda Con las autoridades En ese entonces Alberto Coayla Y Martín Miscarra ¿Cómo se empieza A trabajar desde ahí San Antonio? ¿Cuántos años? Claro Desde el 2013 Imagínese Cuántos años Venimos trabajando Justamente Para lograr Este objetivo De la firma Que yo hice Y comprometí En mi juramentación A las autoridades De aquel entonces Como ha sido El señor Cogrecita Antonio Ceballos Martín Miscarra Alberto Coayla Mi persona Pusimos claramente En caminar El primero Lograr el objetivo Para que San Antonio Tenga ese expediente San Antonio Tiene ese expediente Tiene su ley Su proyecto de ley Aprobado Por el consejo De ministros De cuando estaba El presidente Ollantumala Ha sido Pasado por un consejo De ministros Por 18 ministros Por eso Hace un rato Ustedes han podido Escuchar a los Congrecistas Nuestro proyecto de ley Estaba en el paquete De los 18 Proyectos de ley Que el ejecutivo Lo ha mandado Al congreso De la república No es un acto Declarativo Es una ley Que ha sido Pasada al poder Ejecutivo Para que esto Ya de una vez Se debata Se han aprobado Ya 16 proyectos De ley Que han sido aprobados Ya muchos de ellos Ya ahorita Les han aperturado Sus cuentas Y como no San Antonio Pues se quede Imagínense Que hubiese pasado Si el día de hoy A prueba Lo pasan A la comisión De descentralización Otra vez Esperar ¿No? O a la comisión De constitución ¿Qué están buscando? O sea Pero lo malo Es que nunca Se ha visto Que una persona Siendo del mismo lugar De Moquegua Quiera lo malo Para los moqueuanos ¿No? O sea Es algo increíble Creo Lo que está pasando Con el señor Las comas Solamente le digo Hay un dios Que nos juzga Yo no tengo Ningún problema Con él Así es que Lo único Decirle Que hoy nació San Antonio Y hay que apoyarlo Y todos estamos Llamados a encaminar Para que ya El próximo año Tenga su primera Autoridad Ya elegida Democráticamente Nosotros vamos a ayudar Para que Las entidades públicas Que se van a instalar En San Antonio Van a tener que Empadronar Sacar su BNI Todos los pobladores De San Antonio Para que elijan A su primer alcalde Para que a partir Del primero de enero Del 2023 Ya tenga Un nuevo El primer alcalde Distrital Que va a tener Este nuevo distrito Alcalde Tomando su palabra Vale decir Que las próximas elecciones De San Antonio También Imparían El tema De la elección Distrital Claro 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 Ya Nosotros recibimos La autógrafa de ley La próxima semana Inmediatamente Vamos a convocar Porque ya Se va a tener Que hacer Algunos Prácticamente Algunos Documentos A la jurada Nacional De elecciones Se va a hacer También A la RENIEC Se va A abrir Un distrito Judicial Imagínense En San Antonio Va a haber Un distrito Judicial El MEF Le va a aperturar Su cuenta Entiendo Que se va A tener Que designar A un A una A un A un Administrador Que va Vamos a tener Que designar Nosotros Como alcalde De la provincia Marical Nieto Para que administre Todos los recursos De San Antonio Hasta que elijan Al nuevo alcalde Distrital Una vez que De acuerdo A la ley Nosotros pasamos A administrar Todo este nuevo distrito Hasta que se elija Al nuevo alcalde Distrital Una vez que se elija Nuestra gestión Entregará Al próximo alcalde Al primer alcalde Distrital La transferencia De todo lo que se va A prácticamente Adquirir Durante el tiempo Que estemos Como autoridad ¿Cómo que debería Alcalde de Ayucra Alcalde de Arancano? Ya De acuerdo A la ley Ya El municipio Provincial Es la que se encarga Directamente O sea La municipalidad Provincial Mariscal Nieto Tiene que Administrar Y se va a conformar Una comisión También para apoyar Para ver Todos los documentos Que hay que hacer Al jurado nacional De elecciones A la RENIEC Hay que apoyar Este bebé nuevo Que nace Hay que darle Todo el apoyo Para que pueda La RENIEC Instalarse En San Antonio Y que Todos los vecinos De San Antonio Gratuitamente Cambien su BNI Gratuitamente Todos Porque ellos Son los que van A elegir A su nuevo Alcalde O sea El próximo año Cuanto antes Vamos a conformar Seguramente Ya una junta De Justamente De Dirigentes Y eso está En la ley La ley Está claro Que así como Están haciendo En el BRAE Están Ya han designado Por eso El día Martes O miércoles Que van a estar Los congresistas Vamos a aprovechar A entregar Algunas obras En Moqueva Los vamos a invitar Porque es lo justo También agradecerle Hay que ser Agradecidos Entonces Vamos a agradecerles Haremos una ceremonia En San Antonio Para que todos Los hermanos San Antonianos Ya ahora sí Digan Somos distrito Así que Se cumplió Con el objetivo Y para adelante Porque vienen Tiempos mejores Ya se dio El primer paso Que es la creación De distrito El siguiente paso Sobre el tema De los límites ¿Cuál es la acción Que va a tomar en este caso? No Los límites Están claros Eso está A la ley Es como decir Este micro amarillo Con esto Ya eso está definido O sea Nadie lo toca Lo que se va a hacer Es que vamos A través del gobierno Regional De repente Precisar Para que ya Tengan hitos Eso Pero eso Eso ya es un tema Interno Que tienen que hacerlo Mira Y eso no queda ahí Uber Si vemos O sea la ley Es tan Tan práctica Tan ¿Qué te digo? Tan modificable Que si los mismos vecinos Hubiese Ahí Gente Podrías acceder A hacer Para que hay una consulta ¿A quién quieres pertenecer? A Moquegua Ahí lo podrías llegar O sea Tenemos que pensar En grande Pensar en Moquegua O sea En algún momento Ahí va a tener que crearse Un distrito O una provincia Imagínate Si tenemos este tipo De autoridades Esto nunca se lograría No tenemos que Seguir creciendo Por Moquegua Señor alcalde En el tema del presupuesto Para el siguiente año ¿Cómo sería? Y el tema de insistencia Que ya son 85 votos A favor de insistencia Esto pasa a la ejecutiva No, 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 no Ya directo Automáticamente se proclama Como ley Ya como Como distrito Acabamos de coordinar Ahorita Ya esta ley Va a salir publicada En el peruano Y ni bien ¿Para cuándo salga? Puede salir mañana Pasado Lo que sí es Claro Es entre martes Y miércoles El Congreso De la República Se va a poner en contacto Con mi persona Para que vengan Los señores congresistas Y nos entreguen La ley O sea Eso me lo van a entregar A mí como alcalde De la provincia Porque Como alcalde De la provincia Y alcalde Del distrito De Moquegua Yo De acuerdo a la ley De creación Me facultan Para que yo pueda Tener Esa autógrafa de ley Con lo cual Van a aperturar Su nueva cuenta De Juan Comón De todo lo que le va a venir A Moquegua A San Antonio Así es Ya no van a tener Usted que vive en San Antonio Ya no va a estar De repente Más adelante Van a tener que cumplir Ahora sí Con su Con su Con su Con su Con su Con su nuevo distrito Así es que Tienen que ustedes Hacerlo mucho más Grande de lo que es Alcalde La probabilidad De que pueda pasar Esto al TC ¿Ustedes están preparando Igual algo Para que se pueda Contrastar? Te comento El TC Solo va a recibir Alguna acción Del Poder Ejecutivo De los 16 proyectos De los 16 proyectos Que ya han aprobado Solo uno Ha ido Que es Lambra Si no han pasado La voz Que ya lo han desechado No No procede No procede Porque sabes que Estos proyectos de ley Han sido aprobados Por un consejo De ministros Se ha desarchivado Que tienen un tratamiento Administrativo En el Congreso Se ha dado Se ha dado El tratamiento Que corresponde Pero eso ha sido Aprobado Por un consejo De ministros Han intentado Retirarlo Han mandado Un documento Cuando está El señor Pedro Pablo Kuczynski Pero de ahí Le hacen La consulta Al nuevo presidente Y el nuevo presidente Nunca contestó Por eso es que Los proyectos de ley Han seguido Es igual Porque tú vas A hacer un reclamo Y no te contestan Que haces Silencio administrativo Positivo Entonces Ya pues Continúa el tema Así que eso Nos tiene sin cuidado El Congreso También nos ha dicho Alcalde Vayan para adelante Ese tema Tiene para rato Y ya Con el nuevo presidente De la república No creo que se vaya En contra De los 16 creados Entonces El tema Es que Seguir caminando Por el bien De todos los moquebanos Así que Hay que agradecer A mucha gente Y sobre todo A Moque Acá Todos los moquebanos Llevan sentidos orgullosos De que nace Una nueva guagua acá Y ya no van a ser 20 distritos Ahora van a ser 21 Entonces Eso es lo importante Adelante Monsalvo Hablamos un poquito De números La expansión De San Antonio Y la población Es grande Es mucho más Que obviamente Torata Se puede decir ¿Cuánto podría recibir De cada un minero? Más o menos Hablamos de esto Mira Yo lo que quisiera Más bien ahora Más que estar Este Pensando en números Es ver Algo importante San Antonio Al ser declarado Interés nacional Y ahí dice Claramente ¿No? El tema de la lucha Contra la pobreza Imagínate Toda la pampa De San Antonio No tiene agua potable O sea Hacen un expediente Esto Si no hay presupuesto Acá Lo van a presentar Al mismo poder ejecutivo Porque ha sido Declarado Interés nacional O sea Es el único proyecto De los 16 Que ha sido declarado Interés nacional Por el poder ejecutivo O sea Para luchar Contra la pobreza O sea Todo el valle De Moqueo Está privilegiado Con ese Porque Imagínate Va a haber un distrito Judicial En San Antonio Imagínate Va a haber Su propio distrito Judicial Ya está En la reunión Hoy es un día Histórico Para el pueblo De San Antonio Asistimos al Congreso De la República Donde el Pleno Del Congreso Aprobó El proyecto Ley 2662 Generando el distrito De San Antonio Tras varios años De trámite Y de lucha Por fin Se hizo justicia San Antonio Es un polo De desarrollo Muy importante En Moqueo Y como tal Hoy A los santonianos Nos toca Defender lo conseguido Reconocemos El sacrificio De nuestras autoridades Y del pueblo De San Antonio En general En nuestro retorno A Moqueo Coordinaremos Con el alcalde Abelán Cárdenas Romero Y dirigentes De San Antonio Los siguientes Pasos a seguir ¡Viva San Antonio! Bien y por supuesto A celebrar Esta importante Actividad Y por supuesto Ahora se espera Que Antonio Braque En Chen Chen Sea de igual manera Ponerle ese impulso Por parte de la Primera Autoridad Nos vamos amigos Gracias A todos ustedes Estamos con más Información Al día de mañana Permiso 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 Permiso